¿Cómo se construye la transformación de la democracia? ¿Cómo se construye la transformación de la democracia? No es la política de los gobernantes de turno, sino que esta institucionalidad permita que se desarrolle de manera independiente de los gobernantes, que pueda ser más bien un elemento que alimente a las capacidades de gobernar.